Bueno, tenemos... ¡Uh! Me ha subido la cosa de subir. Ahora soy un 16% más popular al máximo. Hemos subido en las votaciones. ¿Has visto las noticias? Esa tarjeta de visita a los ladrones fantasma, ¿verdad? Parece que la forma en la que está escrita es bastante legal, sí, que parece que parece que va en serio. Sigue escribiendo la Ryuji. ¿Realmente roban los corazones de la gente? No, no puedo creer que los ladrones fantasma realmente existan. ¿Por qué nadie usa mi nombre? Hola, Ryuji. De ti he estado hablando. ¡Ah! Es verdad que hoy cambiábamos el uniforme. Buenos días. La respuesta a la prensa de la conferencia de Madara me ha sido enorme. Todo el mundo está hablando sobre la tarjeta de visita. Las tías me están ojeando hoy. Tal vez no puedan evitar sentir mi carisma de ladrón fantasma. ¡Oh, mierda! Por fin... ¡Oh, tío! Por fin estoy empezando a volver a depurar con todas las tías. ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? ¡Ay, pasa algo raro! ¿Qué ocurre? ¡Ah, hay algo raro! Y no sé exactamente el qué. ¿Pasa algo? ¡Por supuesto que era mi uniforme, tío! ¡Mi uniforme! Se suponía que hoy teníamos que cambiar los uniformes de verano. ¿Sabía que la gente me estaba mirando? ¡Oh, maldita sea! Tengo que ir a casi cambiarme. Así que tú adelántate. Buen trabajo, Ryuji. A ese es el que confiamos para que nos escriba las tarjetas de visita. ¡Ah, qué raro! Todo es demasiado blanco. ¡Oh, tío! ¡Estás pálido! La manga corta no es para ti. ¡Cállate, majestad sea! De todas formas... ¡Y por ahí va la loca! Siempre es el mismo orden de personas andando. Siempre. ¡Adiós, loca! ¡Cállate! ¡Mierda! De todas formas, ¿viste a los tíces ayer? ¡Ah, viendo a ese famoso artista llorar! Sí, fue entretenido. Sí, llorar. Muchísimo. Por todas las obras que robó. La misma cosa le pasó a Camosida, ¿verdad? Ambos recibieron extrañas tarjetas de visita también. Si me preguntas, es la misma persona la que está detrás de eso. Salvo que el diseño de las tarjetas no tiene nada que ver. La noticia de esta mañana decían que un grupo ha llamado Poyeces III. ¡Dios mío! Alguien ha usado el nombre. Que suenen las campanas de la catedral. No me lo puedo creer. Son los que están detrás de las tarjetas. Me pregunto si esa gente... ¿Cómo consiguen que la gente confiese? Quiero decir, no pueden literalmente estar robando corazones. Ya dimos algo que estemos interpretando la película de Indiana Jones, lo cual me gustaría. ¿Chantaje, tal vez? Creo que es la primera vez que usan el nombre. Ya ha tenido que ser el tío Random. ¡Hombre! ¿Cómo van las cosas con respecto a ese asunto del que hablamos antes? ¿Quién me ha robado el cuello? No tengo nada que reportar todavía. No tengo nada que... ninguna prueba. Nada en absoluto. ¿Cuántos estudiantes puede haber que provoquen a un profesor? Si fuera a otro país, te podría decir que todos. Pero en Japón no sé. Pocos, supongo. Ya lo he... he estrechado el cerco. Solo que no puedo conseguir ninguna prueba sólida. Tú lo sabías, ¿verdad? Sobre que Mr. Kamoshidda abusaba sexualmente de los estudiantes. ¡Señor! ¿Qué te hace preguntar eso? Esta investigación es por una causa justa, ¿correcto? Creo que entiendo cómo de alterada te está... volviendo esto. Estoy seguro que fue realmente sorprenderte para ti, como presidenta del Consejo Estudiantil, ver a una compañera intentar suicidarse. Sí. Tenemos que... asegurar una... un ambiente escolar donde todos los estudiantes puedan sentirse tranquilos. Esa es... el... la... Joder, ese es el motivo más... Más importante, más urgente, que tendremos que enfrentarnos ahora mismo. Así que ese es tu motivo tras la investigación de los ladrones fantasma de corazones, ¿no? Utilices el nombre completo, qué feísmo. Ni siquiera sabemos si realmente existen. ¿Por qué estás tú...? ¿Has oído sobre el incidente con ese chico de Matarami, supongo? ¿Has oído sobre el incidente con ese... tipo, el Matarami, supongo? Dicen que era una tarjeta de vista similar a la utilizada en el caso de Mr. Kamosida. Hombre, similar, similar. Leguas de distancia. ¿Deseo creer que esto no tiene relación con nuestros estudiantes? Sí. Esta es mi posición. Sugiero que... utilices tu energía para... enfrentarte a la tarea en concreto. Que nos... Sí, la que nos atañe. No en preguntas innecesarias. Puntos opensivos. Buen trabajo, Makoto. A seguir espiando. ¿Han visto la conferencia de prensa de Mr. Matarame con la cara que hay atrás? Sí. Como para no verla. ¿Qué decir el tipo que estaba todo el rato? Como, ¿cómo puedo disculparme por todo lo que he hecho? ¿Crees que fueron esos ladrones fantasma con lo de toda la historia de robar el corazón? Eso... No puede ser, pero también. Parece demasiado conveniente para que todo sea una coincidencia. ¡Sí! ¡Ryuji, calla la boca! ¿Cómo va? ¿Habéis encontrado nuestro nuevo objetivo? Acabo de empezar ayer. No hay forma de que vaya a conseguir encontrar uno tan rápido. Bajar la voz. Oh, sí. Supongo que es verdad. Ah, sí. Supongo que es verdad. Por cierto, me he decidido sobre la estación de televisión, sobre la cadena. ¿Qué hay de vosotros dos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, mierda! El viaje de estudios social. ¡Oh, mierda! El viaje de estudios. Quiero... Librarme de él. Quiero escaquearme. Se da mejor que vayas a tus actividades de la escuela. Mira, ¿no te he dicho que no llamemos la atención? ¿No me gustaría que me vuelva un buen estudiante no llamaría más la atención? Deja de quejarte y ve. Es un evento, no hay opción. Es el gato, no puedes negarle las cosas. Literalmente, lo intento y no me deja. Entonces escojamos todos la estación de televisión. La cadena... Sí, no hay opción tampoco. Elegir por mí. He oído que van a... Que vamos a poder verles grabar un show. Tal vez haya actrices ahí. Hallamos atención. Bueno, supongo que tampoco tengo nada mejor que hacer que esperar a que aparezca información online. Además, Morgana tiene razón. Que vaya por ahí ahora que los profesores no sospechen sobre mí. Está bien, me voy a volver. Televisión, ¿eh? Tal vez deba cortarme el pelo. Ese tío es tan idiota. Y que lo digas, cortarse el pelo. Espero que nada ocurra. Lo importante, y a lo que quiero decir con todo lo que quería decir antes hace media hora. El caso es que ahora sí. Ahora sí es el momento que podemos volver a ir a Mementos. Definitivamente no Tartarus. Así que deberíamos ir yendo cuanto antes. Básicamente, en cuanto me dejen. Siempre que no haya ningún evento así extraño, pero... Se siente genial que todo el mundo esté hablando sobre vosotros, ¿eh? Madarame es el único tema de conversación en mi escuela. Y yo como su pupilo... Y yo como soy su pupilo... La mayoría de mis compañeros eligen ignorarme. Ok. ¿En serio? Vaya... Vaya mierda. ¿Vas a estar bien? No hay por qué preocuparse. Ya me estaban tratando diferente de los otros antes. Esto no es nada nuevo para mí. Ok, entonces. Más importante. ¿Tendemos alguna pista sobre nuestra siguiente misión? Tomas el pelo. No hay forma de que pueda encontrar un objetivo tan rápido. Tendremos que esperar. Y ver qué pasa. ¡A Mementos que vamos! Por fin podré ponerme a un nivel razonable. ¡A Mementos que vamos! ¡Buena idea! Ya ves, como si se me hubiera ocurrido a mí. Me mantendré... La agenda libre. Por favor, decirme si ocurre alguna cosa. Hace mucho que no miro cuánto nivel está la gente. Y ahora todo el mundo seguro que ha completado ya el palacio. Vamos a pasar desapercibidos por un tiempo. Así que mantén la cabeza... Baja. Agachada. ¿Vale? Joder, el móvil. ¡No! ¡Vais! ¿Cómo tienes mi teléfono? ¡Ey! Encontré una información genial. Justo a tiempo. Iba a ir a Mementos, te lo creas o no. Esta vez... Están... Es acoso por parte de un estudiante... De Kosei. Al que le llaman la reina. O que le llaman una reina. Ha estado... Ordenando... Ha estado... Digamos que dándole órdenes a un estudiante masculino... Que va por el nombre de... Que es conocido por el nombre de M. Como... Como... La... M... En... Esa nem... Que... No voy a traducir. Pero sí, en... Básicamente, las movidas dominatrix. ¡Eso es horrible! Ojalá estuviera en sus zapatos. La M significa... Significa Mísima. La M significa Mísima. Sabes que sí... Venga... Dig que sí. Ganarías puntos en mis ojos. Significa Mísima. ¡Eso es un secreto! ¡Guau! De todas formas, aquí están los detalles. Es... Ok... La chica que actúa como una reina es Hikaris y Mitsu. Me pregunto... Si es... Me pregunto si lo más probable es que la... La chica... Me pregunto si es más probable que una chica... Salga de esa forma. Tenga esas actitudes, digamos. Si tiene... La letra S como inicial. Bueno, ya he puesto la... Ya he puesto el aviso. El aviso lo has puesto tú, aparte. Deberías... Hacerlo... Si tienes tiempo. Espero... Que no acabes como una M. No. Antes muerto que Mísima. ¡Ey! ¿Qué quería decir con S y M? Nada. Esos son... Tamaños... De camisetas, ¿verdad? Cierto, sí. ¿Es el tamaño de la camiseta? Sí, lo es. No hay ninguna otra cosa. No es nada más. De todas formas, parece que es... Un objetivo... Que merece la pena. Vamos a consultar a los otros en el... La guarida, sí. Vamos a no hablar de esto más, nunca. ¡Está lloviendo! La forma en la que... El clima afecta a la gente... También puede afectar a mementos. Que ya nos lo van a explicar. Porque hoy sí que vamos a ir. Hoy es el día. Por fin. Pero... Deja de hablar gato. No preguntes cosas. Y voy directo. Que le den. ¡Vámonos! A liar la parda. Y terminaremos entrando en mementos. Pero lo voy a dejar ahí. Y el siguiente Livestream va a ser mementos a casco porro. Porque va a ser larguillo lo que nos tenemos que hacer en mementos. ¡Refrescos! 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 Dime lo que tengas que decirme. Pero vuelvo ahora. Bonito color del traje. Azul. Pega con el pelo. Todo el mundo aquí. Está realmente excitado por nosotros. Casi me hace feliz ver esta reacción. Ok. Esperad un momento que tengo que irme. Vengo ahora. ¡Refrescos! ¡Es lunes! ¿Eso es todo por hoy? No. No vayáis muy lejos. Pero tengo que comprar. Por cierto que vendéis aquí. Hola. ¿Quieres cosa que te recupera HP? No. Gracias. Te den. ¡Refrescos! Casi me se olvida. Y en cuanto compro los refrescos, vamos a mementos. La gente tendrá frases que decir estúpidas sobre los objetivos que tenemos. Y ya lo dejamos ahí entonces. Y podría haberme trasportado. Pero es que los refrescos son más importantes. Por cierto, la colada algún día estos tendré que hacerla. Todo aquí cuesta 100 yenes. Compra casco porro. Voy. Y también tengo que ir en el colegio. Aquí. Pero que ahí se me olvida y es pecado no comprar refrescos. Aunque cuesten 300 cada uno. ¡Vámonos! Ahora sí. Ahora es cuando... Volvamos a lo que estábamos. ¡Mementos y eso! Ahora sí, de verdad. Venga, chicos. A por ellos. A todos esos no tartarus. A todos esos no tartarus. Eh... Ver peticiones. Que creo que hablamos sobre ellas. Bueno, todo el mundo está aquí. Esta es una buena oportunidad para organizar los objetivos que tenemos en mementos. La información sobre los objetivos que tenemos en mementos. Que deberían ser unos cuantos. Esta información es de una estudiante sádica. Creo que vamos en orden inverso. Parece que ha estado... Tratando a un estudiante masculino en particular como su esclavo en contra de su voluntad. Por ejemplo... Esto... Le está dando órdenes degradantes. O le está... O le está ridiculizando en público. Pero tú decías antes que lo de S&M no has entendido lo que era. Lo has buscado online en el móvil cuando lo guarda en la cartera sin que yo mire. Bueno, ha descubierto un nuevo mundo el gato. Parece que está actuando como una dominatrix a un chico... Que... No... Lo desea. Que no está en el rollo. Que no le va la movida. Eso es horrible. Creo que tendremos que... ¡Guau! Qué específico. Y también viniendo por tu parte, Anne. Creo que tendremos que... Darle latigazos a su corazón en su lugar. Ok. Ok. Por cierto, Anne, tu... Recuerdo que tu arma es un látigo de verdad. Muy bien. Me apunto. Claro que sí. Hay que explorar nuevos mundos para los cuadros y el arte y eso. No hay objeciones entonces. Si es plátano... Pues eso. Estamos listos. Esta... Si te parece bien es una decisión unánime. No le preguntéis nadie al otro. Ok. Todo lo que nos queda es... Ir a por el objetivo en momentos. Solo repasamos el último objetivo. Y solo tengo otro objetivo. Pensaba que tenía más objetivos. Solo tenemos... Solo vamos a hacer dos objetivos. Bueno, son menos de los que esperaba, pero... Pensaba que tenía tres. Ya es uno menos. Y... Estos son abusos. Y estos son abusos también. Así que fantástico. Daisuke no sé quién. Pabuloso. Y... Hikari... ¿Cómo se llame? Guay. A por ellos. A Mementos. Que vamos. Por el momento nuestro... Nuestra cuenta, nuestra lista de objetivos es dos. Está bien. Vamos para allá. Pues vamos. Pensaba que tenía un objetivo más, por lo menos. Lo importante es que tengo tres bloques de pisos que recorrer. Y eso va a ser larguillo. Y en bañador. Buen trabajo, equipo. Estamos definitivamente listos. Tu bañador sigue siendo bastante deprimente, Yusuke. No te voy a mentir. Lo del chándal en serio. Tío, qué verano. Espera, chicos. Algo no... Tiene buena pinta. Algo no... Se siente bien. ¿En serio? A mí me parece igual que... Espera. Algo está reaccionando en el navegador. El navegador está reaccionando a algo. Yo no he sido. Puede que haya sido yo. Tu nuevo bloque. Brásicamente se ha abierto una puerta. Ok. No llevaba ese traje. Una nueva área ha sido confirmada en las profundidades. Definitivamente no Tartarus. Eh... Actualizando la guía de información. ¿Qué es esto? Parece que los sitios a los que podemos ir se han expandido otra vez. No. Yusuke se refiere a que es esto de Mementos es la primera vez que viene. Piensa como si fuera Tartarus. Ya lo entenderás. Tienes el pelo azul. Es porque hicimos que el palacio de Madarame desapareciera, ¿verdad? Lo más probable. Creo. Eso creo. Parece bastante inseguro. ¿Cómo de profundo llega este Mementos? De todas formas. Pues como sea. Como Tartarus. Te pueden morir. Es enorme. Extremadamente. Es enorme. Extremadamente. De todas formas, para que supere a Tartarus ya tiene que ser. ¿Por qué siempre eres tan vago? Poco preciso. Cuando se refiere a las cosas importantes. Porque tiene que haber algún personaje con insomnio. Siempre. Porque así lo hace que parezca más relevante a la historia. Y no le puede hacer que spoileen eventos del futuro del argumento. Y casualmente cuando ya nos íbamos a enterar de la forma normal del evento que va a ocurrir después. El gato recuperará sus estúpidos recuerdos o quien sea en este caso. Siempre tiene que haber alguien con insomnio. Es que no falla. Quiero ver alguna estadística o algo. En Japón un... 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 Un gráfico de estos. Un quesito. En Japón un 33% de la población tiene insomnio. ¿Te lo puedes creer? Y entonces sí que reflejaría como ocurren todos estos juegos. Todos tienen amnesia. He dicho insomnio varias veces. ¿A que sí? No sé por qué lo he confundido. No tiene nada que ver. Pero amnesia. Eh... Tiene un sonido... MN. En medio. Básicamente hace que sean lo mismo. Guay. Se me ha olvidado la palabra. Tengo amnesia también. Siempre... Ya digo. No te mojas muchísimo gato. Cuéntanos todos los spoilers. Sé... Como... La... Investigadora esta. Parece que es un poco... Que no es... Mucho de fiar como nuestro jefe de operaciones. ¿No quieres que lo intente? Con un poco más de entusiasmo también. De verdad. No, sí. Spoileanos gato. Lo está haciendo lo mejor que puede. El gato hace... Lo hace bien. El gato lo hace bien. De verdad que sí. Lo está haciendo lo mejor que puede. El gato lo hace bien. El gato lo hace bien. Salvo cuando me impide salir por las noches. No tenías por qué añadir esa parte de gato. No. Definitivamente tenía que añadirla. La hemos elegido nada más que porque ponía gato. Que lo sepas gato. Venga, venga. No lo entiendo por completo. Pero mementos y los palacios están relacionados los unos con los otros. ¿Verdad? Sí, no veo por qué no. Entonces tenemos que continuar cambiando los corazones de los malvados para asegurar que se expanda por completo. No creo que hay necesidad de pelearnos por esto. Fantástico. Lo que quiero hacer es que hayáis dicho. No estaba prestando atención. Amnesia. Debíamos investigar qué clase de cambio ocurrió. Venga, Joker. Hemos avanzado en la historia. Me pregunto si voy a la habitación terciopelo. Me aumentarán el número de personas que puedo llevar porque sería útil eso. Puedes ver el mapa de mementos con R1, bla, 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 bla. ¡Oh, sí! Tengo algo para ti antes de que entremos allí. ¡Oh! Dos Gojo M. Gracias, gato. No los voy a usar. Estas son los últimos que tenía. Así que ahora estás por tu cuenta, ¿vale? El objetivo está realmente aquí, ¿eh? Definitivamente. Lo siento más profundo que antes. Les siento más profundo que antes. Pero su presencia está definitivamente aquí. Está bien. Vamos a buscarles. Dejarme. Quiero ir a la habitación terciopelo. Ahora que lo pienso. Hoy está lloviendo. Eso podría tener algún efecto en mementos. ¿Cuáles? ¡Aja! ¿A qué te refieres? Bueno, mementos. Se ve afectada por las emociones del público. Espera. ¿Estás diciendo que el clima cambia los sentimientos de la gente y que eso podría cambiar mementos? No solo mementos. Las sombras que hay dentro también. El tipo de cambio depende de qué clase de clima tengamos. Tenían que buscarse alguna excusa para que el clima tenga más cosas. Bien. Puede que esto llegue a ser útil. En los días que haya mal clima, como lluvia, mementos será más peligroso. ¡Auch! Sin embargo, también te darán objetos extra. Me cago en... Los días que hay pollen son días buenos. Porque hace que los enemigos se duerman. Porque... La excusa que se buscan es muy cachonda, además. Porque, por lo visto, cuando tienes reacciones alérgicas, tomas medicamentos que te dan sueño. Y por eso va a haber monstruos dormidos. Pero, oye... Los refuerzos enemigos serán más comunes. Tengo poco nivel. Pero alguna vez habrá enemigos raros. Tengo poco nivel. Además, los objetos que encuentres serán más valiosos y... Habrá más cofres. Asegúrate de tomar estas oportunidades. Lo bueno es que podremos encontrar al estúpido enemigo raro ese que quiero, definitivamente. Eso significa que esta es nuestra oportunidad de adelantarnos hoy. De triunfar. Bueno, creo que... Podamos esperar que la lluvia tenga tanto impacto. Bueno, tendremos que explorar y ver a ver qué pasa. Vale, pero... Ay, no puedo ver... No tengo acceso al nivel que tiene la gente en general. Antes de terminar, de verdad... Quiero mirar un momento la habitación terciopelo. No vaya a ser que me hayan dado más... Ranuras para personas. Porque las necesito muchísimo. Y tendré que fusionar de forma aleatoria. Pero eso ya será mañana. ¿Nada? ¿Igor? ¿Algún regalo? ¿Igor? ¿Algo? Me mira la habitación terciopelo. ¿Qué quieres hoy? Quería irme. Ya fusionaré el próximo día. Entro por error. De vez en cuando me gusta entrar sin querer inconscientemente en realidades alternativas. Cosas mías. Porque soy el prota. Efectivamente. Puedo hacer esas cosas. No me juzguéis. Pues nada. Semana que viene fusionar. Y... Farmear en Mementos. Que es básicamente mazmorra generada aleatoriamente con no gran interés sobre lo que puede pasar dentro suyo. Pero... Pero EA. Como puede haber enemigos nuevos... Será parte del vídeo. Pero a lo mejor algún día... ¿Me salto Mementos? Si lo farmeo fuera de cámara no lo sé. Pero... Cambiar de traje el próximo día. Se me va a olvidar entonces. Ya el próximo día lo hacemos. Eh... Y decidir equipo. En Mementos sí que vamos a ir alternando a la gente. Porque... Todo el mundo tiene que subir de nivel. Así que esto es básicamente farmeo. Pero bueno, venga. La semana que viene. Más. Persona 5. Fusiones. Lo que todo el mundo está esperando. Claro que sí. Y definitivamente no Tartarus. Así que eso. Nos vemos entonces. Adiósss. Adiós, adiós, adiós. Se acabó. Adiós. Adiós. ¡Gracias!